Adolfo Suárez Adolfo Suárez fue un político y abogado español, presidente del gobierno de España entre 1976 y 1981. Fue una figura clave de la transición, donde se dejó atrás el régimen dictatorial del general Franco y se pasó a formar un sistema democrático. Esta fase constituye la primera etapa del reinado de Juan Carlos I. Al comienzo de su reinado, Juan Carlos I le otorgó el puesto de presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro. No obstante, pronto se manifestaría la dificultad de llevar a cabo reformas políticas bajo su gobierno, lo que produciría un distanciamiento cada vez mayor entre Arias Navarro y Juan Carlos I. Finalmente, el rey le exigió la dimisión en 1976 y Arias Navarro fue sustituido por Adolfo Suárez. Adolfo Suárez se encargaría de entablar las conversaciones con los principales líderes de los diferentes partidos políticos de la posición democrática, de cara a instaurar un régimen democrático en España. Consiguió, tras ser nombrado presidente del gobierno por el rey en 1976, y a pesar de ser un desconocido para la opinión pública del momento, que se llevarán a cabo diversas medidas que reformaron el sistema previo, como la autoliquidación de las cortes franquistas o la legalización de los partidos políticos, incluida la del Partido Comunista de España. En 1977, por primera vez en España desde 1936, se celebraron elecciones generales libres. Eran las primeras desde la Guerra Civil. La coalición Unión de Centro Democrático, UCD, liderada por Adolfo Suárez, resultó la candidatura más votada, aunque no alcanzó la mayoría absoluta y fue la encargada de formar gobierno. A partir de ese momento, comenzó el proceso de construcción de la democracia en España y de la redacción de una nueva constitución. Las cortes salidas de aquellas elecciones, convertidas en constituyentes, aprobaron la constitución que el pueblo español refrendaba el 6 de diciembre de 1978. En 1979, Adolfo Suárez ganó por segunda vez unas elecciones generales e inició su tercer mandato como presidente del gobierno. Fue una etapa de gobierno llena de dificultades políticas, sociales y económicas. En 1980, el PSOE presentó una moción de censura, que aunque derrotada de antemano, deterioró la imagen de Suárez, desprovisto de apoyos en su propio partido. Finalmente, en 1981, optó por presentar su dimisión tanto como presidente del gobierno como de Unión de Centro Democrático. Las tensiones internas de UCD provocarían su desintegración a lo largo de 1981 y 1982, llegando finalmente a disolverse en 1983. Tras su dimisión, Adolfo Suárez creó junto a otros dirigentes de UCD el Partido Centro Democrático y Social y fue elegido diputado en cortes en varias elecciones generales, permaneciendo en la política hasta 1991. Retirado de la vida pública desde 2003 como consecuencia de una enfermedad neurológica, falleció en 2014 a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tras su fallecimiento, le fue concedido a título póstumo el collar de la Orden de Carlos III.